Nada en la tierra hay Igual a ti Tú eres mi porción y mi esperanza Ganantial en tierra, caridad Solo tú sacias mi vida Solo tú refrescas mi ser No hay consejo, no hay camino No encuentro para mi destino Si lo busco fuera de ti Nada en ella en mi alma más Que a ti Nada en la tierra hay Igual a ti Tú eres mi porción y mi esperanza Ganantial en tierra, caridad Solo tú sacias mi vida Solo tú refrescas mi ser No hay consejo, no hay camino No encuentro para mi destino Si lo busco fuera de ti Mi destino está en ti Mi Dios 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 Solo tú sacias mi vida Solo tú refrescas mi ser No hay consejo, no hay camino No encuentro para mi destino Si lo busco fuera de ti Si lo busco fuera de ti Señor De ti Si lo busco fuera 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 de ti Gracias por ver el video.